En la clase de hoy vamos a considerar distintas formas elementales de definir funciones. Algunas ya las hemos visto anteriormente como las definiciones por composición. Vean, un ejemplo de definición es una función que va a coger un carácter y nos va a devolver un bolear, nos va a devolver un verdadero si el carácter es un dígito y falso en caso contrario. La definición la tenemos aquí, control C, vamos a verla en la sesión, aquí lo tengo, pero para que no haya conflicto la voy a poner, control W, en lugar de es dígito la voy a poner en español, es dígito. Bien, y ¿cuál es la definición? Pues la definición lo único que dice es que el carácter C va a ser un dígito si se cumple en dos condiciones. Primero, que sea mayor o igual que cero, ya vimos que los carácteres estaban ordenados y el carácter 0, el carácter del número 0 hasta el carácter del número 9 son consecutivos y que C sea menor o igual que 9. Con esa definición lo puedo cargar y le puedo preguntar ¿Es dígito el carácter 5? Pues me dice que sí. ¿Es dígito la letra D? Pues me dice que es falso. Esta definición, la que está en el tema, la del es dígito, esta es una función predefinida en la librería. Si yo la llamo a la predefinida, digo es dígito, el carácter 5, pues entonces me da un error porque me dice que la función no tiene definición. Bueno, le doy a Q. ¿Y por qué me ha pasado eso? Porque está definida, pero en la librería de los caracteres. Mira, la función es predefinida, si venís aquí. Bueno, pues os dije en la parte de la documentación, aquí tenemos el manual de funciones con ejemplo y hay una librería que es la librería de caracteres y cadenas, que es la librería data.chat. En esa hay una función, ya la veremos más detenidamente más adelante, pero aquí está la función es dígito, que se verifica si el argumento es un dígito. Para usar la librería, lo que hay que poner es al principio del fichero, control C, voy al principio del fichero y lo que digo es que quiero importar la librería. Importar la librería data.chat. Bueno, la importo, la cargo, control C, control L, ya la he cargado y una vez que la he cargado, si le pregunto, ¿es dígito? Pues está funcionando. Si le pregunto, ¿es dígito la letra D? Pues me dice, fácil. Bien, pues ya tenemos aquí un primer ejemplo de una definición por composición. Estamos componiendo funciones elementales, el ser mayor o igual, la conjunción. Bien, el segundo ejemplo es la función ser par. Esta función también está predefinida, control C, la voy a copiar. Y la voy a poner también en español, en lugar de la palabra en inglés, la voy a poner es par. Bueno, pues ya la tengo definida. Y la tengo definida en español. Aquí no hay problema de que no la cargue porque ya está. Bien, ¿y qué es lo que dice esta función? Pues esta función va a coger como argumento A, ya que es un número entero. Lo mismo me da entero pequeño, entero grande. Por eso uso la clase de los enteros. Y me va a devolver un booleano. Me va a devolver verdadero si el número es par y falso si no. ¿Y cómo comprobamos si un número es par? Pues lo único que hacemos es, esa es la composición, dividir, calcular el resto, dividir el número entre dos. Si ese resto es igual a cero, pues el número es par. Y si no, pues no lo es. La grabo, la cargo, me vengo aquí y le pregunto, ¿es par el número 26? Sí. ¿Es par el número 27? Pues no. Si en lugar de usar la que hemos definido, pues podríamos haber usado la predefinida sin necesidad de cargar nada porque esa sí está en el preludio, en todas las funciones que se cargan. ¿Vale? Bueno, pues también hemos visto un segundo ejemplo. El primero era simplemente de los caracteres en los booleanos. Este tiene un contexto, repito los contextos, va de A en los booleanos, pero A tiene que ser un número entero. Bien. Y el tercero, que aquí lo tenéis también, es la función de dividir. Control G. Si lo intento cargar, bueno, no hay ningún problema, pero esa está predefinida, la dejo tal como está. ¿Y qué es lo que hace? Pues la función, como siempre, os recomiendo que cuando estéis empezando vayáis aquí y la función de sobre lista, aquí tenéis la función perdón, al principio, aquí tenéis las funciones predefinidas y una que tenéis dividir en. ¿Qué es lo que hacía la función dividir? Si digo dividir en la posición 2, pues me da los dos primeros elementos y los restantes. Dividir en la posición 8, me da los 8 primeros elementos, como no hay más, y los restantes 0. ¿Y cómo está definida la función dividir? Pues coge un número entero, que es cuántos va a tener, cuántos elementos va a poner en la primera parte. La lista, ¿qué es la que vamos a dividir? La lista puede ser una lista de elementos de tipo cualquiera. No hace falta que estén números ni que estén ordenados. ¿Y qué me va a dar? Me va a dar un par. Un par, aquí van a estar los n primeros elementos y aquí es lo que queda después de quitar los n primeros elementos. la función que cogía los n primeros elementos y después, y a continuación, la función que lo que hace es borrar los n primeros elementos. Si lo cargo, le digo, divide en, yo que sé, 3, la lista que va del 1 al 12. hay un problema. ¿Veis? Está bien. Mirad, yo aquí tenía, acabo de definir la función divide-in. Esta que estoy definiendo es la que está, pero en el preludio había una con el mismo nombre y entonces hay un conflicto de nombres. Vamos a resolverlo de la forma más tonta a la que yo le he definido le voy a poner una prima. También la podría haber puesto en español, pero bueno, ahora la cargo. Entonces, divide con la que yo he definido la lista. Si le quito el acento, esta otra es con la predefinida. Bueno, si en lugar de dividir una lista lo que hago es dividir, yo que sé, la palabra salamanca, pues me quedan los tres primeros elementos, sal y hamaca. Sal, bueno, salamanca, pero lo voy a escribir bien. Sal y hamaca. Bueno, por supuesto que si en lugar de tres le digo quince elementos, pues lo dejan todo en la primera parte y la segunda parte ha quedado la lista vacía que en este caso es la cadena vacía. Bueno, seguimos. Estos son tres ejemplos por definiciones por composición, sin más. Siguiente tipo de definición, que esa no la hemos visto todavía, la de la composición sí la habíamos visto en los temas anteriores. Vamos a definir con condicionales, pero esta va a ser casi la primera y la última vez que vamos a usar condicionales a lo largo del curso, pero bien, por introducir. Una función que también está predefinida es la función valor absoluto. ¿Qué es lo que hace la función valor absoluto? La función valor absoluto si yo digo ¿cuál es el valor absoluto? De menos 23. ¿Cuál es el valor absoluto de 23? 23. Y además el número no tiene por qué ser, porque si yo digo el valor absoluto de menos 23.7 es 23.7. ¿Cómo está definida la función valor absoluto? Pues está definida con un condicional. Aquí veis la definición. la pongo tal como la tengo en el tema. Pero para que no haya conflicto que ya lo hemos visto con la predefinida le voy a poner a la que estamos definiendo una prima. Bien, entonces si yo cojo la nueva definición cargo y le digo ¿cuál es el valor absoluto? con la nueva definición por eso pongo la prima del menos 23. Bien, me da 23. ¿Y cómo está definida? Coge un número n que tiene que ser un número entero pequeño y me va a devolver otro entero. Si n es mayor o igual que cero entonces devuelves n. Y en caso contrario pues el opuesto de n menos n. Bien, veis que aquí yo le he restringido demasiado y lo he puesto en entero. Si intento calcular el valor absoluto de menos 23.7 veis que me va a dar un error ¿por qué? Que es lo que me está diciendo que el 23.7 es decimal y yo solo he definido la función para entero pero sin embargo la que tiene el sistema sí funciona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se explica esa diferencia de comportamiento? Si yo le pregunto que me diga cuál es el tipo de la función predefinida veis que está definida para un número cualquiera entonces a es un número cualquiera entero decimal lo que sea ese es el contexto entonces la voy a cambiar voy a coger esta asignatura me vengo aquí la cambio y aquí ella está con número cualquiera lo vuelvo a cargar control control ¿qué pasa aquí? bueno el número tiene que ser un número que se pueda por la definición que le he dado el número quiere que sea un número que se pueda ordenar el mensaje que me está dando aquí es que por la definición que le he dado como estoy usando el mayor igual quiere que sea un número que se pueda ordenar y no todos se pueden ordenar hay tipos de números que no se pueden que no son ordenables control c control l ahora lo cargo ahora sí la he cargado si le pregunto cuál es el tipo de el valor absoluto nuestro ya está y si ahora yo le pregunto cuál es el valor absoluto con nuestra definición de menos 23,7 pues ya funciona cuidado siempre con los tipos si lo estaba yo tal como lo había puesto era muy restrictivo pues estaba solo con valor absoluto pero en fin no era tanto lo de los tipos que también porque esto no sirve para repasar lo que vimos en el tema anterior sino por el tipo de la definición es un condicional simple hay un sí una condición que es lo que hay que hacer en el caso de que se cumple la condición devolver n y que es lo que hay que hacer en el caso de que no se cumpla la condición devolver el opuesto de n esto es difícil vamos si hay muchos condicionales encajados uno dentro de otro es difícil vamos a ver otro ejemplo por seguir avanzando con la función signo la función signo que también está predefinida veis que la función signo lo voy a poner aquí primero la voy a usar la función signo ¿qué hace? pues si yo digo ¿cuál es el signo de 23? me da 1 porque es positivo ¿cuál es el signo de el 0? es 0 ¿cuál es el signo de menos 23? pues menos 1 es decir que es una función que me va a dar 1 si el número es positivo 0 si es igual a 0 y menos 1 en caso contrario ¿cómo la podemos definir? bien una forma de definirlo es usando condicionales y para que no haya otra vez problemas con el conflicto control x la voy a poner en español así nos evitamos los problemas y aquí veis que lo que está diciendo si voy a poner entonces menos 1 en caso contrario si ya ponéis de otra forma si n es menor que 0 menos 1 si n igual a 0 si n igual a 0 0 y en caso contrario este no voy a poner bien menos 1 es si n igual a 0 que entonces 0 el c menos 1 bueno más o menos ahí tenéis una salida es decir si es menor que 0 menos 1 si es igual a 0 me da 0 en caso contrario 1 bueno entonces con esta definición control x control x lo cargo me vengo a la evolución y le pregunto y le pregunto cuál es el signo el signo vaya de menos 12 menos 1 el signo de 0 el signo de 24 1 bien veis que esas lecturas ya sea aquí viéndolo de esta forma que en cuanto empieza a haber casos dentro de casos bueno pues como comer espagueti hay que seguir por aquí esta rama sigue por aquí la otra rama sigue por allí bien pues vamos a ver otra forma de hacer las definiciones pero para evitar los condicionales que es usar guardas y es lo que vamos a hacer siempre entonces este estilo con los condicionales lo vamos a evitar en la medida de lo posible que es una expresión que últimamente se ha hecho muy popular bien ¿qué son las guardas? y vamos a repetir la definición mira esta es otra definición del valor absoluto la voy a copiar me la voy a llevar al editor y le voy a poner segunda definición del valor absoluto aquí la tengo bueno para que tenga el tipo le voy a dejar el mismo tipo que le puse antes todos con su tipo y para distinguirlo le voy a poner segunda definición bueno aquí tenemos la definición mira las guardas son vamos el valor absoluto del número n bueno pues voy a distinguir dos casas y estas son las guardas si n es mayor o igual que 0 entonces n y en caso contrario menos 1 fijarse que entre esta definición y la que vimos antes del valor absoluto tampoco hay grandes diferencias hombre pero cuando lo voy a evaluar se evalúa control x control x control z control z yo calculo con la segunda definición el valor de menos 4 el valor absoluto de menos 4 y sale 4 y cómo sería el equivalente de la función signo aquí ya sí que se va a apreciar la diferencia mirad la función signo la teníamos ahí definida vamos a ver cómo se puede hacer con guarda esa definición bueno pues hay tres casos mirad aquí tengo la definición voy a poner el tipo la función esta va a ser la segunda definición la función signo segunda bueno hay ahora o no hay diferencia entre la lectura de la primera y la segunda mirad aquí lo que estoy poniendo son tres guardas o n es menor que 0 o es mayor que 0 y esto de aquí es y en caso contrario cómo se hacen las definiciones en matemáticas es decir en la función signo menos 1 0 o 1 veis los tres casos bien pues la lectura de la primera definición con los condicionales es más engorrosa hay que ir mirando más que la lectura simplemente aquí me está indicando no sé si observáis que hay una rayita aquí que me está diciendo que el tipo de la función y eso me lo está cantando Ema el editor que el nombre del tipo no se corresponde con la definición ¿por qué? porque se me ha olvidado una O la pongo y entonces ya el aviso desaparece ya no me hable problema la puedo cargar y puedo preguntar cuál es el signo con la segunda definición el signo con la segunda definición de yo que sé el menos 23 que es el que usaban y me va a salir el menos 1 es decir que tenemos resumen de lo que ya hemos visto funciones por composición con condicionales pero en lugar de usar los condicionales preferentemente con guarda bien y ahora vamos al otro nuevo tipo de definición definiciones con patrones vamos a ver qué es eso de los patrones y para eso voy a usar una función voy a recordar una función que es la función de negación ¿cómo se define? bueno la negación está definida con dos ¿cómo? bueno la cojo y me vengo al editor y ahí lo explico y también para que no haya problemas le voy a poner una prima para distinguirla de la predefinición bueno mira la negación va a coger un boleano y me va a devolver un boleano pero ¿quiénes eran los constructores de los boleanos? los boleanos tenían solo dos constructores o el verdadero o el falso luego al definirlos solo se necesitan dos ecuaciones una para el verdadero y el falso la negación del verdadero que me va a dar el falso la negación del falso verdadero cargo la definición control c control z y calculo cuál es la negación de la negación de verdadero ¿de acuerdo? que ya tenemos definida y aquí ¿qué he usado? bueno pues esas son dos ecuaciones y fíjense que no estoy usando ni guarda ni nada no estoy diciendo si es verdad nada estoy usando dos ecuaciones una con cada uno de los constructores de los boleanos bien eso porque la negación tiene un argumento pero ¿y la conjunción? bueno pues la conjunción lo que se hace es por la tabla de verdad si uno lo hace sin pensar demasiado y lo voy a poner aquí lo tenéis la definición pero bueno lo voy a poner para no meter lo que se llama conjunción conjun función lo escribo todo y esto lo voy a poner simplemente como una función control r y la función va a ser la conjunción mira ya lo he puesto como una función la diferencia entre lo que he puesto y lo que está en en los apuntes del tema que es como está predefinido en el sistema prácticamente es que estoy usando la conjunción en notación prefija y por eso aquí va entre paréntesis pero si lo uso con notación infija con el nombre de conjunción pues ya está lo importante que lo que me quiero refir los dos argumentos son dos boleanos cada boleano hemos dicho que tiene dos constructores verdadero o falso luego hay cuatro casos verdadero o verdadero verdadero o falso falso o verdadero falso o falso eso sería utilizando directamente la tabla de verdad con los cuatro casos y la conjunción ¿cuánto es verdadera? cuando los dos argumentos son verdaderos en todos los demás casos falso eso sería una primera definición poniendo todos los casos pero se puede simplificar ¿cómo? porque puedo pensar que si os fijáis aquí en el primer caso va a salir verdadero si los dos son verdaderos pero en los tres siguientes si uno de los dos no es verdadero va a salir falso luego ¿para qué le hace falta tres? voy a cambiar la definición ligeramente mira voy a llamarle conjunción dos voy a ponerle aquí nuestro nuestra segunda definición de la conjunción y lo que estoy diciendo en el segundo caso sea quien sea el primer argumento y eso es con una rayita de subrayal sea quien sea el segundo argumento me daba la falsa ¿veis que lo que está lo puedo definir simplemente con estas dos ecuaciones? en el primer caso si los dos son verdaderos verdadero y en el segundo falso mirad que con la segunda definición bueno si conjunción dos si yo le digo verdadero verdadero falso bueno no se va a cumplir la primera luego la segunda pues la segunda sea lo que sea bueno ya está bien pero aquí veis que he conseguido algo una ventaja es que solo he necesitado dos ecuaciones pero el orden ahora es importante porque ¿qué pasa si en esta cojo y cambio el orden de las ecuaciones? simplemente de hecho cambia el orden si ahora le pregunto bueno me está diciendo que una visa me lo está diciendo el editor dice cuidado que si en la primera ha puesto cualquier cosa la segunda ecuación es redundante porque se va a cumplir siempre la primera vamos a verlo de una forma más drástica si yo ahora le pregunto en fin con la primera conjunción de verdadero verdadero ¿qué es lo que me tiene que dar? la conjunción de verdadero con verdadero me tiene que dar falso y aquí está en la segunda ecuación ay perdón verdadero pero me da falso ¿por qué? porque la primera ecuación cumple ese caso luego para que eso no pase el orden tiene que ser primero la que tiene los valores y la segunda la que tiene los variables con la nueva definición cambiando otra vez el orden si ahora le pregunto pues me sale verdadero bien pues también aquí lo que he utilizado ya hemos dicho lo que utiliza en la segunda definición son variables anónicas también lo podía me podía haber fijado en otra cosa es que si x es verdadero entonces lo que sale siempre es el segundo es decir mira otra forma es utilizar variables si la x puede ser vengo y lo escribo en el editor vengo aquí nuestra tercera definición vamos no voy a usar variables anónimas sino que aquí lo que voy a usar es que esta va a ser la tercera definición y ahora lo que voy a poner es que la primera puede ser verdadero o falsa si el primero es verdadero vengo aquí si el primero es verdadero ¿qué relación hay entre el segundo y el resultado? si el primero es verdadero el resultado es siempre el segundo argumento es decir si el segundo argumento lo llamo x pues el resultado es x y si el primero es falso si el primero es falso valga lo que valga el segundo el resultado es falso mirad esto está cogiendo estas dos ecuaciones si el primero es falso valga lo que valga el segundo va a dar falso bueno pues es otra forma de hacerlo otra forma de definir la conjunción también con dos ecuaciones pero utilizando una variable ahora si lo cargo control c contra z en la tercera verdadero verdadero me va a dar verdadero verdadero falso me va a dar falso y falso como cualquier cosa me va a dar falso bien pues aquí hemos visto ejemplos de uso de los patrones que nos van permite simplificar la cantidad de ecuaciones patrones anónimos y patrones con variables bien también se puede usar la tupla como patrones recuerda la tupla era el elemento entre paréntesis separado por coma y lo vamos a ver primero con una de las funciones predefinidas la función que calculaba el primer elemento de un par es decir esa está predefinida si yo digo ¿quién es el primer elemento del par 4 7? es el 4 bueno ¿cómo se puede definir la función que me da el primer elemento? bien pues aquí lo tenéis predefinido y esta es la sería la definición bueno vamos a ponerle prima para evitar los conflictos de nombres bien ¿cuál es el tipo de la función para calcular el primer elemento? coge un par el primer elemento del par puede ser de cualquier tipo por ejemplo del tipo A y el segundo no tiene por qué ser del mismo tipo puede ser de otro pero como va a dar el primer elemento el primer elemento ¿qué va a ser? un elemento de tipo A ¿y cómo tiene que ser? mira yo sé que el argumento va a ser un par y para calcular el primero aquí lo que estoy haciendo es X y el segundo ¿me importa? no como no importa lo dejo como variable anónima podría haberle puesto Y es decir si es un par pues X ¿y qué me va a devolver? el Y control C control L si yo ahora cojo y en lugar de la predefinida cojo la que acabamos de definir pues efectivamente me da el par de todas formas veis que este Y es innecesario lo podía haber dejado simplemente como variable enorme y la función sigue funcionando de la misma manera y quien dice el primero pues es el segundo no voy a seguir tanto el segundo ¿qué va a hacer? pues coge un par de tipo AB me va a devolver un elemento de tipo B y el segundo ¿quién? las listas también funcionan como patrones vamos a empezar poco a poco yo voy a empezar definiendo una función de llamado prueba 1 que lo que va a hacer es verificar si la lista si el argumento es una lista que tiene tres caracteres y el primero es una vamos a venir aquí lo defino aquí está es una lista de caracteres y me va a devolver un bolear ¿y qué es lo que quiero que se cumpla? y aquí se lo pongo como patrón tiene que ser una lista con tres caracteres el primero es el carácter A el segundo no me importa y el tercero tampoco como importa entonces si es una lista de esta forma me da verdadero si no falso ¿eso qué quiere decir? vamos a cargarlo si yo le pregunto ¿se cumple la prueba 1 la lista A C D por ejemplo bueno la cumple sí ¿qué pasa si tiene más C3? aquí le pongo yo que sé el E ¿lo va a cumplir? no porque como que piensa por A tiene 4 y si le quito tampoco tiene que ser exactamente ¿y qué pasa si tiene 3 elementos pero el primero no es A? pues también falla tienen que ser 3 es más esto para hacer la prueba recordad que esto es lo mismo que haber puesto A B D exactamente y si lo cumple A B D E pues no lo cumple pero es un ejemplo demasiado artificial tiene que ser es reconocer listas de 3 elementos que sean caracteres y el primero tiene que ser el carácter A minúscula porque encima si le pongo la A mayúscula pues también va a fallar bueno pero es un patrón ya digo muy restrictivo sólo es sólo es para ese caso ¿cómo se construyen las listas? las listas se construyen con el constructo de listas vamos a ver eso qué significa si yo digo yo tengo una la lista vacía en principio ¿qué es? pues en principio fue el vacío tengo la lista vacía no tiene ningún elemento si yo le quiero añadir a esa lista por ejemplo el elemento 3 le digo a esa lista le añado a la lista vacía le añado el elemento 3 ¿qué es lo que va a hacer? pues una lista que tiene un elemento el 3 pero veis que esto es azúcar sintáctico si yo le pregunto esto es lo mismo que la lista que sólo tiene el 3 que me revuelve que sí que esa lista es la lista que sólo tiene el 3 pero si ahora cojo la lista y además del 3 le añado el 5 el 5 se lo añade a esta lista bueno pues eso ¿qué hace? le añade el 3 le añade el 5 ¿y qué me devuelve? la lista 5,3 por supuesto que son iguales le pregunto ¿esto es lo mismo que el 5,3? ¿vale? y bueno pues hacer uno más le voy a añadir también el 2 2,5,3 ¿vale? así me voy construyendo y me queda la lista 2,5,3 también lo podía haber hecho de esta forma 2 añadidos a la lista 2 añadidos a la lista 5,3 muy bien muy bien ya veis que eso es para construir pero también sirve para destruir ¿qué pasa si le digo x2.xs en la lista 2,5,3? bien si hago esto me he equivocado a la hora de escribir el punto son dos puntos x2.xs los dos puntos son estos mismos dos puntos hay que leer es que definen que la lista xxs es lo mismo que aquí x ¿quién es? x va a ser el primer elemento de la lista 2 xs ¿quién es? lo que queda de esta lista cuando le quito el primer elemento xs ¿quién es? y por supuesto x2.xs ¿quién es? la lista 2,5,3 así que la forma de descomponer lista primer elemento y el resto es usando este patrón este es el patrón que me permite descomponer separar el primer elemento de la lista del resto de la lista bueno aquí tenéis algún ejemplo y ahora volvemos a nuestra definición pero la vamos a generalizar en nuestro segundo es que sea una lista que empiece por la a minúscula pero me da igual el número de elementos que tenga vengo a la definición y este es el siguiente ¿veis? aquí que le estoy diciendo si la lista es una lista que tiene primer elemento el carácter y a continuación el lo que sea ninguno uno dos vale entonces me devuelve el verdadero y en caso contrario es falso vamos a ver qué es lo que pasaría si yo ahora le pregunto con la segunda prueba la lista que empieza por a a b c d verdad que yo que sé tiene más vale me da igual solo tiene el a también es verdadero pero como no no tiene ese por a entonces falso ¿veis? ya la tengo definida no para 3 sino para cualquier número de elementos bien y con ese mismo patrón ya vamos a ver algunas de las predefinidas quiero definir la función null ¿os acordáis? venimos aquí la función null aquí la tenéis la función null ¿qué es lo que hace? reconocer si una lista es la lista vacía o no bien ¿cómo se puede definir la función null? pues es una función usamos patrones que va a coger como argumento una lista de elementos y me va a devolver un booleano si es la lista vacía me devuelve el vacío y en caso contrario mirá que aquí lo podía haber puesto la definición más corta le voy a poner la coma para que no la prima para que no dé esto lo podía haber puesto simplemente más corto null vacía ahora si le pregunto es vacía con nuestra definición la lista 2-3 va a decir falso es vacía la lista vacía me va a decir verdadero pero mirad que estoy separando la lista vacía de la no vacía una más interesante la función que me va a dar el primer elemento de la lista vuelvo otra vez a las definiciones la función que me da el primer elemento de la lista el primero de la lista 3-2-5 3 bien pues como está definida la función que me da el primero coge una lista y ahora usando los patrones pongo aquí vengo a la definición mirad me cambio el nombre para que no haya problemas ¿qué es lo que hace? pues solo está definida para la lista no vacía luego coge el primer elemento aquí le podría haber puesto el resto xs y ¿qué es lo que me tiene que devolver? el primero si yo le pregunto ¿quién es el primero? con nuestra definición de la lista 2-3-5 pues me devuelve el 2-3-5 mirad que es una definición parcial si le pregunto con nuestra definición ¿quién es el primero de la lista vacía? me da un error porque dice que le falta que ese patrón no está definido pero ni en nuestra definición ni en la definición del sistema ¿por qué? da otro error ¿por qué? porque el primer elemento solo se define para la lista no vacía es algo parecido a la división por cero es una función parcial y lo mismo que se hace el primero se calcula el resto el resto me quedo con el resto de la lista y ya está bueno y con esto podríais hacer yo que sé una función lo hago sobre la primero que me dé primero le voy a llamar una función que me dé el primero y el resto coge una lista de tipo A y me va a devolver un par formado por el primer elemento y el resto par formado formado por el primer elemento y el resto exactamente bueno pues esa es la función primero y el resto coge una lista que tiene X que es el que va a ser el primero XS y me va a dar un par que está formado por X y a continuación XS si yo le pregunto control C control Z primero y resto de la lista 2 3 5 ¿qué me va a dar? ¿eh? que no he cargado la definición control control C control Z primero y resto el primero es el número 2 y el resto 3 5 ¿eh? si me decía el primero y el resto de la lista 2 el primero es 2 y el resto es la lista vacía ¿veis que en este caso? pues sí en este caso necesitaba los 2 para el primero este no era necesario y por eso por lo que lo tenía como una variable anónima bien vamos a estudiar las funciones sin nombre es decir se pueden hacer definiciones pero así transignarles nombres por ejemplo mirad ¿qué es lo que significa esta función? si yo tengo definida una función la voy a llamar por empezar aquí voy a empezar doble el doble lo voy a poner simplemente con los números coge un número entero y me devuelve un número entero y las voy a poner primera definición nosotros habíamos puesto la función doble de x es vamos a llamarle yo que sé x más x si yo calculo con esta definición el doble del 3 me sale 6 eso ya lo habíamos dicho pero en realidad el doble ¿qué es? pues el doble es una función es una función que coge como argumento un x y me devuelve x más x eso ¿cómo lo puedo escribir? voy a cambiar la definición voy a llamarle doble prima y no quiero usar argumentos es una función que coge como argumento un número x y lo que me devuelve x más x bueno veis que el argumento aquí lo había puesto explícito aquí lo estoy poniendo esto es de la notación de la letra lambda en griego la función que a un x le asigna x más x esa es la función bueno vamos a ver si sigue funcionando control c control z el doble con la segunda definición del 3 sin problema funciona bueno pues vamos a hacer una cosa distinta si la función es esto ¿qué pasa si cojo la expresión cojo la expresión lambda la expresión lambda que coge un x y la asigna x más x y se lo aplico al 3 hombre me da el 6 se lo aplica al 4 el 2 veis que esto es una función esta es la función doble pero no le estoy dando nombre ¿por qué? interesa pues muchas veces una función simplemente la quiero usar una vez y nada más ¿para qué darle un nombre si solo la voy a usar una vez? y uno dice bueno ¿en dónde? bien lo de usarla una vez por ejemplo yo tengo una lista de números y lo que quiero es calcular el doble de cada número hay una función que lo que hace es aplicar una función bien si aplica la función que a un x le va a dar x más x a la lista 3, 2, 5 esto ¿qué es lo que me va a dar? la 6, 4, 10 lo que hay esta vez aplicándole a cada elemento esta función ¿veis? esa es la idea de la función con lambda de las expresiones lambda bien aquí veis que también se podía poner una dentro de otra de la función con la función suma aquí veis la función constante bien y otra otro uso es una función voy a definir una función que me va a dar la lista de los n primeros números impares bien ¿cómo lo puedo definir? bien pues lo puedo hacer voy a venir me vengo a la definición esta función ¿qué es lo que hace? bueno mira que aquí no hay lambda pero si hay un entorno local ¿qué le estoy diciendo? aplica una función y la función que está haciendo es 2 por x más 1 a los números de 0 n menos 1 en fin recuerda que era esto de los del 0 n recordad que el 0 5 bueno puesto que la lista de los números de 0 a 5 y el map que es una función que le aplica es una función de orden superior lo estamos adelantando coge una función f que en este caso es 2x más 1 f de x 2x más 1 y se lo aplica cada uno entonces si yo les digo que calcule los impares 4 impares 4 otra vez me está diciendo que las tengo que cargar ya lo cargo impares 4 pues me da los 4 números impares ¿por qué? porque el 0 3 que es 0 1 2 3 y ahora es 2 por 0 más 1 eso me va a dar el 1 2 por 1 más 1 me va a dar el 3 bueno aquí lo estaba haciendo pero voy a cambiar la definición en lugar de usar la variable el nombre la variable local f de x lo podría haber usado de otra forma he hecho la definición de otra forma que es la siguiente control y voy a poner la segunda definición de la función impares me voy a poner una prima y aquí en lugar de la f que voy a poner la f ¿quién es? la f es la función lo voy a usar como función anónima que a un x le asigna 2 por x más 1 estas dos definiciones tanto impares como impares prima son equivalentes aquí utilizando un entorno local y aquí usando si la cargo mirad impares prima los dos cuatro bueno pues aquí el resultado lo mismo ¿qué es aconsejable? bueno cuestión de hábitos cuando se coge ya muchos hábitos lo normal es escribir funciones lambda si se quiere si queréis hacerlo menos pero no repetirlo bueno se pueden hacer en todas funciones definidas localmente con nombres pero para el efecto viene a ser casi lo mismo aquí tenéis una definición sin lambda y la misma definición utilizando lambda todavía si lo que quiero es todos los pares bueno pues vamos a ver las sesiones bueno lo de las sesiones es que os dije que cuando yo escribo una vamos a empezar con una suma 2 más 3 2 más 3 es 5 pero cuál es el tipo de la suma si yo le pregunto es el tipo de la suma la escribo así sin argumento bueno pues es una función que coge un argumento de tipo a donde es un número el segundo también es de tipo a y el resultado es bueno pues un número pero esto recuerda que dijimos que las funciones se podían hacer parciales entonces si yo lo que hago es darle un argumento para que yo le pueda hacer la expresión así digo yo lo quiero poner como prefijo y escribo más 2 3 eso es lo mismo que sumar 2 y 3 exactamente lo mismo pero usándolo en prefijo pero y si lo que le digo es 2 más 3 bueno pues también es lo mismo pues la función sumar 2 lo voy a poner mejor con la resta que sería menos 2 esto que es la función que coge un número y la resta 2 por ejemplo le digo 6 perdón lo voy a poner mejor dividir divide 2 que es lo que hace que coge y divide por 2 la función dividir por 2 6 entre 2 3 pero si en lugar de eso el 2 lo pongo en el otro lado delante de la división esto que es pues esto sería 2 dividido entre 2 dividido entre 6 pues 0,333 lo mismo con el exponente mirad esto sería que sería elevado al cuadrado esto que es pues 6 elevado al cuadrado 6 elevado al cuadrado pues el argumento estaría en el primer lugar 36 pero si lo pongo detrás si pongo 2 elevado aquí ¿quién es? le he dado el primer argumento y queda indeterminado el segundo luego esto que es 2 a la sexta que es 64 veis que esto de las sesiones es una forma muy cómoda de trabajar ¿y cómo están definidas? bueno pues el multiplicar x por pues la función con y le va a asignar x por y bueno con eso podemos hacer funciones muy simples pues la suma que ya está el siguiente sumar 1 el inverso que es 1 dividido el doble ¿qué voy a hacer? multiplica por 2 la mitad que divide por 2 bueno veis que son definiciones muy breves y con eso se puede utilizar con lo que hicimos antes yo lo que quiero es una función que haga el doble multiplica por 2 los elementos de la lista 3, 2, 5 ¿qué es lo que está haciendo? pues cada uno y si lo que quiero es que cada estos elementos los eleve al cuadrado bueno pues sería el 3 al cuadrado 9 el 2 al cuadrado 4 25 y ya está y esto es simplemente el uso de la sección bueno con eso termina la clase como siempre el libro que más se parece a lo que estamos haciendo es el libro de programación y en concreto el capítulo 4 del libro y con eso terminamos la clase de hoy de la sección de la sección de la sección Gracias.